Tal como se había anunciado días anteriores, se cumplió hoy en la Sala de Juntas de la Alcaldía un consejo ordinario de seguridad, donde las autoridades analizaron dos propuestas, entre ellas la restricción del tránsito de motocicletas con parrillero en algunas comunas donde hay más presencia de delitos. Era escuchar a nuestra fuerza pública, Policía Nacional, dos propuestas, está en algunos sectores, lugares y horarios que ellos ya tienen determinados, establecer la restricción de parrillero de motocicletas y la segunda opción es incentivar los operativos a través de la inspección de tránsito y transporte con el acompañamiento también obviamente de la Policía Nacional. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación deberá realizar un análisis de la criminalidad por comunas. Ya queda potestad de la Administración Municipal en cabeza del alcalde municipal de establecer cuál va a ser la medida que se va a adoptar en este caso. Sin embargo, vamos a hacer el análisis respectivo porque sabemos que en Barranca Bermeja el uso de la motocicleta es un medio de transporte muy importante, muy usado. De acuerdo al informe presentado por la Fuerza Pública, la alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez, quien presidió el encuentro, se mostró preocupada por el aumento significativo de los diferentes delitos en Barranca Bermeja. En comparación al año pasado, tenemos un aumento en cada mes que la comisión de delitos en lo que tiene que ver la vigencia de 2018 se ha incrementado porque el modus operandi o el medio que utilizan los delincuentes es la motocicleta. Estábamos hablando de alrededor de 300, casi 400 casos el año pasado a comparación de este año que estamos hablando alrededor de ya casi la misma cifra. Mientras se determina la medida de prohibición del parrillero, las autoridades de tránsito y de policía se encargarán de incrementar los operativos para garantizar la seguridad y mitigar el impacto de la delincuencia en el puerto petrolero.